Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear contenidos bilingües dentro de nuestro área personal docente en MestraCasa. Los pasos que vamos a seguir van a ser acceso al blog de MestraCasa, añadiremos un portlet de tipo contenido, en este portlet vamos a añadir un contenido nuevo, también podríamos seleccionar uno que ya tendríamos creado, pero en este caso vamos a optar por crear uno nuevo, introduciremos texto en valenciano, introduciremos texto en castellano y luego haremos las comprobaciones pertinentes para comprobar que todo ha ido bien. En primer lugar vamos a acceder a MestraCasa, en este caso vamos a acceder mediante la url inscrita directamente en la barra de direcciones y para acceder a nuestra área personal ya validados deberemos hacer clic en este enlace, acceso al área personal. Introduciremos nuestras credenciales, nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y haremos clic en acceder. Accedemos a nuestro blog y ahora vamos a seleccionar en qué pestaña queremos introducir el nuevo portlet, en este caso podríamos ir aquí a Entrades. Para introducir un nuevo portlet tenemos que ir al menú y escogeremos la opción Affiche la aplicación, aplicación o portlet. Desplegamos la categoría Gestor de continguts y Affiche el portlet contingut. Bueno, a veces pasa que no se no se refresca bien la pantalla y vemos como que se nos han quedado unos elementos, pues podemos cerrarlos y vemos que todavía sigue en pantalla podremos hacer F5, pulsar F5 o pulsar el botón Cargar paje de nuevo. En este caso ya vemos que ha recobrado su posición original. Tenemos el nuevo portlet y como todavía no tenemos ningún contenido vemos que no tiene una apariencia gráfica como el resto de portlet de la página. Para añadir el nuevo contenido buscamos este botón, Affiche un nuevo contingut, indicamos el tipo de contenido que vamos a introducir, en este caso seleccionaremos contingut yure, le damos un título, recordar que este título que le estamos dando ahora no es el que va a aparecer luego en el portlet. Esto es un título interno para poder luego identificarlo y reutilizarlo. Vamos a pulsar el botón guardar y continuar para acceder a la página donde podemos introducir el contenido. Nos vamos a fijar en esta lista desplegable el valor de idioma que tenemos. En este caso sería valenciana, por lo que introduciremos el contenido en valenciano. Una vez que tenemos introducido todo nuestro contenido en valenciano, lo que queremos será hacer clic sobre la casilla bilingüe y guarda y continúa. Ahora vamos a introducir el texto en castellano. Para ello lo que vamos a hacer es volver a la lista desplegable de idioma y seleccionar castellano. Comprobamos que sigue habilitada la casilla bilingüe y si no lo estuviera la habilitaríamos de nuevo. Y vamos a sustituir el contenido en valenciano por el contenido en castellano. Ahora ya hemos terminado de editarlo, por lo cual vamos a pulsar el botón guarda y aproba. Volvemos a nuestro blog y ya vemos aquí que tenemos el contenido en valenciano. Para acceder al contenido en castellano nos vamos a estos dos enlaces, en concreto a castellano. Y vemos que ahora tenemos contenido en castellano. Incluso el título del porlet también nos ha cambiado. Y con esto ya hemos visto cómo introducir en nuestro área personal docente en nuestra casa un contenido bilingüe. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.